Entonces largamos el concurso junto con el Consejo de Educación a través de un convenio con la capacitación el concurso de la energía un valioso recurso que se trabajó en todas las escuelas a nivel primario y a nivel secundario con premios se le dio un premio a cada curso que ganara a la represa de Salto Grande con también filmadoras y computadoras para las escuelas y ayudas para llevar adelante algunos proyectos en dos modalidades primario y secundario para primario era la confección de bocetos de murales y creación de folletos a través de diseños de folletos digamos y para el secundario creación de blog y formulación de algún proyecto siempre en temas relativos al uso racional de energía o eficiencia energética y energías renovables o alternativas y bueno como conclusión de todo eso se presentaron alrededor de 140 y pico de trabajos de todas las modalidades participaron instituciones como la UNER, la UTN, el gremio AMET, la Secretaría de Energía, del Consejo de Educación como jurados y se obtuvieron muchas ideas y diría yo un resultado positivo de todo este balance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!